Cubierto por la hierba y a poco más de un metro de la carretera principal hacia San Paulo y demás comunidades de esta región. Ahí está un derrumbe que tiene muy preocupados a los vecinos de esta zona de Pérez Celedón. Según el presidente de la Asociación de Desarrollo, el problema se hizo más grande con la tormenta tropical que afectó el sur. Como vemos en las imágenes, el desprendimiento de tierra es notorio, pero solo se puede ver si las personas se acercan, siendo una trampa que podría ser mortal según los propios lugareños. La comunidad acá, porque esto no es solo de la Asociación de Desarrollo, la comunidad acá se ha manifestado muy preocupada por la situación que tenemos aquí con lo que nos hizo la tormenta. Entonces, de ahí es que estamos intentando a ver qué se puede hacer sobre esto. Pues existía un poco el peligro, pero no tanto como ahora, porque ahí pueden ver ustedes el deslizamiento que se los hizo y eso fue con la tormenta de ahora. La cantidad de carros, buses, camiones y niños que pasan por esta carretera eleva la preocupación de esta comunidad generaleña. Aquí hay un tránsito enorme de carros de toda índole y el servicio de buses cada hora también, donde los buses van repletos de gente. Entonces, lo que nos preocupa es eso, que suceda un accidente aquí en cualquier momento. Lo que pretendemos es que haya una solución lo antes posible, antes de que suceda una desgracia. Creo que como todos estamos preocupados con este problema de acá, que pienso que no deberíamos de esperar a que suceda alguna tragedia, porque si no sería fatal. Entonces, sería que nos lamentaríamos todos, pero ya ¿para qué? Pienso que mejor las cosas a tiempo y que si se puede hacer algo, pues hacerlo ya. Y le preocupa a uno por la comunidad, a los niños, esto es un peligro para todo el pueblo, o sea, en realidad para toda la gente que transite por esta ruta. Ya en el pasado se dio un accidente en esta zona. Se fue un carro aquí, pero habían muchos árboles y gracias a Dios no bajó mucho. Bueno, aún así bajó como 50 metros, pero ahora el derrumbe es tan grande que posiblemente un carro llegaría hasta el río, no sé, 100 o más metros de profundidad. Y es que los conductores pasan por esta ruta sin saber que hay un gran peligro a la pura par de la carretera, debido a la gran cantidad de maleza que existe. Los carros que pasan por aquí no ven porque el monte los tapa un poco y de hecho que la gente no se da cuenta del peligro que tenemos aquí puramente sobre la carretera. En esta comunidad buscan una solución al problema, o al menos que Conavi, que es la encargada al ser una ruta nacional, ponga alguna señalización que prevenga a los que tienen que pasar por esta calle, que también comunica con La Amistad, Pejiballe, San Marcos, entre otras localidades. O de alguna forma que nos señalicen este espacio aquí que es un peligro, digamos, para toda la comunidad. Nosotros estamos muy preocupados, también nosotros somos miembros del grupo de seguridad comunitaria, que a la parte de la asociación siempre hemos venido trabajando y esto es un problema muy, muy serio. Entonces, si nosotros queremos, al menos ahora como una solución pronta, unas vallas, una señalización o algo que le indique a la gente el peligro enorme que hay aquí. El jerarca de la Asociación de Desarrollo dijo a SN Sur Noticias, quien visitó la zona, que en el pasado se hicieron gestiones, pero con un ente que no correspondía. Como asociación de desarrollo, lo único que se informó fue a la municipalidad. Tenemos un documento donde ellos los habían solicitado, eso fue la asociación anterior y se informó sobre esto, más otros daños que hay también por acá, pero esta carretera no corresponde a la municipalidad. Entonces, es acá con Conave y ahí todavía no hemos llegado. SN Sur Noticias contactó a Ania Rosales, encargada de Conavi, en esta zona del país, para hablar del tema y comentó que recibió información de este derrumbe y solicitó un informe a la Administración Vial para coordinar alguna labor con este problema que tienen los vecinos preocupados en San Pablo de Platanares.